le preguntan de que es que que apariencia tenia una ex que tenia un malo del cielo y dice y le dice si que te tengo que hacer para luego tomando al lefino y no lo tengo un guapo a casa jajaja apóbelo es un buen chico de este punto de la parcopia por favor y algún momento pusieron el anuncio de la de la parcopia jajaja de la parcopia es diferente o sea es diferente ¡Suscríbete! Eso es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A Mainly? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puede? Pues si Vieron algo que no funciona Cuando viene Dice pues esto Le pasó entre ellos Y eso lo dijo ahí Y dice que No funciona Cuando cae la gente la muerte Y como se dé conmigo Ella le decía Y ella le decía No sé qué es lo que pasa Era este y que la pareja es que la pareja es que la 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 la Wynnie y la mía y las gracias ellas hacen una vaina de la experiencia que tuvo que tener una excelente vida el otro vino que tenia y quedó una vez de cuando hablé de cuando le vi todo eso padre no dije que no parece bello, sabía que no porque yo comencé a hacer cosas pero si uno se conoce aquí no vamos a ver si uno me quince por eso una adoradora y no, no, no me quince así y me decían que ponerlo pagada y él me decía ah usted tiene que realizar algo que tomó el otro pero no, 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 no entonces, cuando hay to yo no creo que estáis en el otro pero como digo que no digo que no se diga en tu boca una poche y que la verdad dice ahí va a ver y que le dio a decir que no hace que no lo hiciera y que se le ofende y tú que no le dio a mi mente pero no le dio a mi mente y que le... y que le dio a mi mente y que le di a mi mente y que le dio a mi mente ¿Qué es eso? jajajaja ya vi acá se minan la cama ya viendo televisión porque en mi casa se presenta en mi casa 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 Gracias.